En Huesca el Partido Popular tiene hasta mañana para registrar la petición de moción de censura contra el alcalde Luis Felipe. Hoy ha depositado el documento que precisa de las firmas, además de las de los concejales del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. El plazo para sacar adelante la moción, María José Crespo, termina a la una y media de la tarde. Sí, ese es el plazo que marcó la candidata popular Ana Alós para que los concejales de Ciudadanos y Vox dijeran si apoyaban o no su propuesta. Como decías, cada vez queda menos para que llegue esa hora, la una y media de la tarde. Y de momento Ciudadanos no ha afirmado. A esta hora de hecho están reunidos para decidir qué postura siguen, pero siguen diciendo que todavía están esperando que Ana Alós se disculpe públicamente. Y en cuanto a Vox, afirman que sí que apoyarán la moción, pero con condiciones esperan entrar en el gobierno municipal. Ciudad Popular ya han firmado la moción de censura que mañana podrían registrar si finalmente cuenta con el apoyo de una mayoría de 13 concejales. La Popular a Ana Alós asegura que el objetivo es ratificar el pacto que no pudo materializarse en el pleno de investidura y aclarar la situación. Si esa moción de censura es respaldada por Ciudadanos, es votada por Ciudadanos, lógicamente ya es un proceso suficientemente importante como para restaurar de nuevo la confianza, que a lo mejor en estos momentos lógicamente se ha roto por lo que pasó el sábado. El líder de Ciudadanos asegura que hablará con Ana Alós una vez haya pedido disculpas públicamente por los ataques que, dice, ha realizado Alós a su partido tras el anónimo voto en blanco. Salga públicamente, pida disculpas y luego entonces se abría un nuevo escenario y entonces podemos empezar a valorar realmente lo que queremos con la ciudad. Y nosotros, nuestro interés y nuestra intención es seguir trabajando por la ciudad de una forma coherente y responsable. Vox asegura que la moción de censura necesita el voto de su partido y recuerda a Ana Alós que debe cumplirse el acuerdo alcanzado a nivel nacional para su investidura por el que Vox entraría a formar parte de los gobiernos municipales en proporción a su número de concejales. Este voto de censura, además en Huesca, lleva el valor añadido a eso, lleva el valor de la honorabilidad, porque se ha entredicho tanto a los concejales del Partido Popular como al concejal de Vox la honorabilidad. Hasta que se resuelva la moción de censura, el alcalde de Huesca ha retrasado el inicio de la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas. Gracias. 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 Gracias.